Apple, 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 todos conocemos Apple, iPhones, Macs, iPads, Apple Pay, no lo sé, ya creo que todo el mundo está dominado por Apple, pero es una excelente empresa, ¿sabes? Entonces quédate y la vamos a analizar, excelente empresa, pero ¿será el momento indicado para invertir? Lo sabremos en unos instantes. Hola, yo me llamo Pablo y bienvenido a mi canal. En este canal hablamos de acciones, bolsa de valores y más acciones, ¿por qué no? Comenzamos. Como podemos ver, prácticamente Apple cada año sube sus ingresos brutalmente, en el cual podemos ver que desde 2010 hasta 2021 prácticamente han estado subiendo sus ingresos anuales. Eso también nos da mucha confianza de que Apple es una empresa bastante grande, por así decirlo, y que cada año va subiendo sus ingresos. Podemos ver que desde el primer trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021, podemos ver que todos sus productos aumentaron considerablemente sus ventas, como el iPhone, la Mac, el iPad, sus servicios, y podemos ver que actualmente Apple está siendo cada vez más rentable por sus beneficios que obtienen a través de estos productos, que cada año, como había dicho, aumentan significativamente. Y como podemos ver en esta imagen, prácticamente los ingresos por servicios y suscripciones, prácticamente Apple ha estado incrementando sus ganancias año sobre año, desde el 2016 hasta el 2020, y como podemos ver, no ha tenido por el momento ningún año malo. Como podemos ver, actualmente Apple está cotizando a 146 dólares por acción, tiene un market cap de 2.42 trillones de dólares, tiene un beta de 1.2, entonces no se mueve tanto o tan brutal, tiene un EPS o beneficio por acción de 5 dólares con 11 centavos. Actualmente podemos ver que Apple está cerca de los puntos máximos que ha estado alcanzando durante el último año, que han sido de 151 dólares. Entonces hay que tener cuidado si es que queremos entrar a estas alturas, pero no lo recomendaría, como había dicho, están casi en sus puntos máximos. Apple da un dividendo anual de 0.60% de su acción cada año. Actualmente podemos ver que el total de ventas han estado incrementando año por año. El costo por producir esas ventas prácticamente también se ha estado incrementando año por año. El Selling and Administration o prácticamente gastos generales se ha estado incrementando también año por año. El Research and Development o investigación prácticamente ha estado incrementándose año por año. Y eso también nos da mucho gusto porque podemos ver que Apple está innovando en su sector. Podemos ver que el Net Income o ganancia total se ha estado incrementando año por año. Como podemos ver en la hoja de balance, el total de activos es superior a la hoja de pasivos. En el cual, como podemos ver que los pasivos se han estado incrementando año por año, pero también los activos se han estado incrementando año por año. Pero Apple es una empresa segura y es muy raro o nunca vaya a pasar que Apple vaya a ir a la quiebra. Como podemos ver en el Profit Margen o Margen de Beneficio, por cada dólar que Apple invierte, este le saca un rendimiento de 25%. El Payout es prácticamente todo el total o el neto de todas las ganancias de Apple. Ese es el porcentaje que dedica Apple para pagar los dividendos. Y podríamos decir que es un dividendo modesto, pero es una compañía segura para lo que es Apple. Como podemos ver en las estimaciones de ganancias, trimestre tras trimestre prácticamente lo ha estado batiendo. Y como podemos ver, Apple actualmente ya es una empresa rentable. En este día, al grabar este video, la acción cuesta $146 dólares, en el cual le dan un precio estimado de $163 dólares. Para los analistas, esta acción está un poco infravalorada. En el cual esperan un EPS de $1.21, en el cual también esperan resultados o ventas de $84.16 billones, que es muchísimo dinero. Pero fácilmente Apple lo va a batir. Y como pudimos ver en este análisis, prácticamente Apple es una empresa excelentísima. Más que nada, no encuentro palabras para describirla. Simplemente todo el mundo la conoce. Tiene reconocimiento mundial. Todo el mundo sabe qué es, qué hace. iPhones, Macs, iPads. Son muy populares. Los iWatch. No sé si los has visto, pero están muy bonitos. Pero, en sí, las utiliza mucha gente. Simplemente Apple es una empresa muy rentable. Actualmente Apple es una empresa gigantísima. Por así decirlo, es la empresa que mayor capitalización tiene en el mercado. Y sí estaría bien en invertir en Apple. Pero no me gustaría invertir en estos precios. Simplemente hay que tener una cuestión o varias cuestiones cuando hay que invertir en Apple. Simplemente Apple ya no va a crecer demasiado. Si quieres invertir en Apple y duplicar tu dinero en dos meses, tres, medio año o en un año, créeme que Apple no es la empresa indicada. Si quieres ahorita poner tu dinero, prácticamente le sacarías como un rendimiento doble de aquí a cuatro años en sí. Si es que sigue creciendo a este ritmo. Pero lo más seguro es que sí. Porque en sí Apple es una empresa, como dije en un principio, de empresa mundial. Que todo el mundo la conoce. Que por lo menos alguno de nosotros conoce a alguien que utiliza sus productos Apple. O también conocemos al amigo que prácticamente tiene todo el mundo Apple. Mac, celular, iPad. No sé cuántos más accesorios tenga Apple. Pero lo más seguro es que lo tenga. Entonces sí estaría bien invertir en Apple. Pero como dije, no me gustaría invertir en estos puntos. Porque ya estamos en los puntos más altos que ha estado alcanzando Apple. Entonces, y como dije, si quieres un rendimiento constante en el cual buscas una empresa segura, que pague un pequeño dividendo y que te dé esta seguridad prácticamente de que estás invirtiendo en una empresa que todo el mundo la conoce y que tiene rendimientos muy altos en ganancias. Entonces, Apple es tu empresa. Pero como dije, sé repetitivo. Pero si buscas rendimientos dobles, triples o cuátruples en poco tiempo, Apple no es tu empresa. Al contrario, te vas a aburrir. O te vas a desesperar si es que cae un bajón y te va a decir, ¿en qué me metí? Entonces es lo que no queremos. Entonces, si gustas, Apple es una buena recomendación. Sí. A pesar de que ha estado creciendo a lo largo de los tiempos, no es una mala empresa en cualquier momento que ha existido en esta empresa. Como pudimos ver, ha estado creciendo en estos años. Y eso también buscamos en una empresa que ha tenido constantes rendimientos que nos den satisfacción a la hora de invertir. Entonces, en sí, Apple es una excelente empresa. ¿Qué es muy raro que se vaya a la quiebra? ¿Sí? ¿Qué es muy raro que deje de perder reconocimiento? Va a ser raro. Apple se quedó y está en la mente de todos. Como dije, Apple sabe lo que hace, qué productos venden, en dónde se fabrica sus productos. Y en sí, y en Apple, todo el mundo conoce Apple. Sé que ya en este momento ya soy repetitivo, pero en ocasiones es necesario. ¿Vale? Entonces, pláticame. ¿Te gusta Apple? ¿Estás invirtiendo en ella? ¿Todavía no estás invirtiendo en ella? Entonces, cuéntame aquí en la caja de comentarios si qué te pareció el análisis. ¿Te gustó o no te gustó? Y vaya, si tienes otra empresa en la cual me sugerirías que investigara, déjame en los comentarios. Y si gustas, también compártelo con tus amigos o un conocido que conozcas. Y déjame tu manita arriba, ¿por qué no? Simplemente me ayudas muchísimo. Yo me llamo Pablo y nos vemos hasta la próxima. Bye.